Eh, eran novelas adaptadas, muy bien adaptadas, con unos textos bastante agradables de decir. Para nosotros era algo nuevo, por supuesto. Eh, todo lo hacíamos en vivo. Mmm, novelas para aquella época que, primero, era el impacto de la televisión que comenzaba. Grande televidente. Mucha gente se está preguntando qué hace Marina Baura sentada en el piso. Bueno, es que no... ¿Tu esposa? No, mira, momentico. Ya aquí les dijo que hay cuatro veces más escenas en las telenovelas de ahora que las de antes. Entonces, si tú vas a adaptar Lucecita en la actualidad, ¿cómo le agregas escenas? Bueno, fíjate. Si la propia Delia dice que no está de acuerdo. Bueno, déjame.